Y a uno, ya cambiando de tema, que extrañé bastante durante mis vacaciones, esos comentarios llenos de informaciones, fue a don Bernardo Vega. Él está con nosotros ya listo para hablarnos de cómo nos llega el combustible de los Estados Unidos y no de Venezuela, aquí, a esta media isla. Buen día, don Bernardo. Muy buenos días. Hace aproximadamente 20 años que este país está importando gas natural a través de la compañía A.S. y su terminal en Caucedo. Ese gas natural ha estado viniendo de la isla de Trinidad, la costa venezolana, un país independiente. Y ya llega tanto que una tercera parte del consumo de energía en el país proviene de gas natural. Una tercera parte, un 37%, proviene de carbón, gracias a las catalinas, que consumen mucho. Ahora bien, ha habido un cambio político. Mientras antes, Venezuela, a través de Petrocaribe, financiaba los requerimientos de combustibles de Cuba, Haití y la República Dominicana con financiamientos a largo plazo, y aquí le vendimos la mitad de las acciones de la refinería de petróleo al Estado venezolano, ha ocurrido un cambio muy significativo en el sentido de que Estados Unidos, gracias al fracking, ha devenido de un importador de combustibles a un gran exportador, una especie de Arabia Saudita en nuestro hemisferio. Y el carbón de las catalinas, por ejemplo, no viene de Colombia, como viene el de las otras dos pequeñas plantas de carbón, Jaina e Itao, sino que viene de los Estados Unidos. Y, como ustedes saben, se construyó un gasoducto desde Caucedo hasta San Pedro de Macorís. Y el gas natural de ese gasoducto ahora viene también de los Estados Unidos a través de la empresa Total que está en la Luisiana, muy cerca de New Orleans. El viernes pasado, la prensa dominicana sacó un anuncio de AS de que debido a un caso de fuerza mayor, el próximo embarque de gas natural desde los Estados Unidos no se podrá realizar y habrá que hacer los ajustes necesarios en los volúmenes para evitar una escasez. Esa situación trae a colación el tema de qué capacidad de almacenamiento tenemos para enfrentar situaciones como esa. La refinería de petróleo debe aumentar su capacidad de almacenamiento, ya lo está haciendo AS, para evitar una escasez provocada por un factor de fuerza mayor. Eso nos recuerda, en el gobierno de Antonio Guzmán, el ciclón David y la tormenta Federico. El mar se puso tan negativo que era imposible descargar lo que venía desde Venezuela, el combustible, y surgieron grandes filas de vehículos y muchos apagones hasta que se calmó por fin el mar. Y es que, desde San Pedro de Macorís hasta las Catalinas, están prácticamente todas las fuentes de importación de combustibles, gas propano, gas natural, gasolina, carbón, menciónalo y está ahí. Y eso es muy peligroso en caso de otro huracán o en caso peor todavía de un terremoto, por lo que es importante modificar la estructura de nuestras importaciones para que pueda venir por las costas norte. de ahí la importancia del puerto de Manzanillo y su proyecto de gas natural. Y es que, como estamos ahora importando desde Norteamérica y no Venezuela, tardan un día más los barcos en llegar a la costa sur nuestra, pues tienen que pasar por la costa norte de Cuba, pasar, cruzar el estrecho de los vientos, pasar frente a Puerto Príncipe, tirarse hasta la península de Tiburón frente a Jamaica y de ahí pasar por Alto Velo y Beata hasta por fin llegar a Santo Domingo, cuando los embarques directos podrían ir por la costa norte de Cuba, la costa norte de Haití y directamente a Manzanillo. En resumen, que ahora dependemos del norte, no del sur para nuestros combustibles. Y tenemos que hacer nuestras diligencias para que tengamos capacidad de almacenaje en la costa norte también para evitar riesgos como lo de un huracán o de otro tipo. Que pasen muy buenos días, hay muchas vacunas, vacúnense, ya tenemos más de la mitad de la población vacunada, vamos a llegar a un porcento mayor para bien de todos nosotros. Buen día.